Bueno, ¿llegan o no llegan los cortes baratos de carne de Mendoza? Bueno, parece que en algunos lugares sí, se empiezan a comercializar desde mañana. Baratos. Sí. Vienen con un descuento. Precios populares. Sí, y nosotros estuvimos viendo la semana pasada eso, y en algunas carnicerías, sin estar dentro de este programa, tienen el mismo precio en los cortes de asado. Porque si no, no venden. Entonces, muchos no han actualizado los precios a pesar de la inflación. Luciana Campigoto está haciendo la ruta de la carne. Te saludamos, Lucy, de nuevo. ¿Cómo les va, chicos? Buenos días nuevamente. Bueno, siempre que hablamos de un programa que habla de precios populares, más accesibles, demanda muchísima información. La gente pide conocer dónde va a ser, cómo va a darse este programa, y cuándo comienza. Bueno, justamente comienza mañana, en las principales cadenas de supermercados, y también en las carnicerías de Friar, que estamos en una de ellas. Estamos en San José, en la calle Saavedra y Francisco de la Rota, justamente con Fernando Pereira, que es franquiciario de esta marca, que va a empezar a distribuir y a vender, en realidad, estos precios y estos cortes a precios populares. ¿Realmente ustedes se imaginan que va a tener mucha respuesta, que la gente va a venir a acercarse a comprar? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Sí, yo creo que mañana va a haber una expectativa interesante, va a venir mucha gente. Vamos a estar preparados para comenzar con este programa, que va a funcionar los días miércoles, después los viernes, sábado y domingo, de las primeras tres semanas del mes de febrero y el mes de marzo. Está prevista una revisión y una continuidad a lo largo del año. Es decir, va a ser todos los días, estos días que estamos mencionando, miércoles, viernes, sábado y domingo, de febrero y marzo, pero a excepción de las dos últimas semanas. Exacto. Sí, sí, así está planificado. Bueno, empieza mañana, ¿no? Los cortes son precios de un descuento de cuánto, aproximadamente? Aproximadamente, en promedio, entre un 15 y un 20% de descuento de los precios de lista de todas las camiserías, del precio promedio del mercado. ¿Son los cortes que la gente más lleva? Porque estamos viendo que hay vacío, matambre, está cuadrada también. Hay cortes para asado, para milanesas, para carne a la olla o guisos, ese tipo de cosas. Hay variedad de cortes, a diferencia de los programas anteriores que solamente contuvieron carne para asado. ¿Ustedes, como comerciantes, lo ven también como una manera de impulsar la venta? ¿Han visto una disminución en la venta de carne? Porque esto es una tendencia que se ha dado, tal vez tiene que ver con el precio, tiene que ver con una nueva manera de querer alimentarse. ¿Cómo lo ven ustedes, este programa, en función de las ventas? Yo tengo expectativa de que va a ser interesante y va a traer un nuevo público a nuestras carnicerías. Por otro lado, el año pasado, es verdad que bajó un poco el consumo de carne. Yo no sé si atribuírselo al aumento, porque el aumento se produjo en el último mes, pero con la pandemia y las restricciones que tuvo la gente, durante todo el año se vendió menos carne. Así que, bueno, esperemos que este año mejore todo y volvamos al nivel acostumbrado. ¿No hubo restricción para las personas cuando vengan a comprar? Porque ustedes reciben semanalmente la cantidad de carne. Sí, nosotros recibimos semanalmente y, bueno, seguramente vamos a poner alguna restricción porque la idea es que esto sea para consumidores finales, no para intermediarios ni gastronómicos y ese tipo de cosas. Entonces, vamos a tratar de que la gente pueda abastecerse cuando se toma la molestia de venir a los locales, pero, bueno, fijaremos algunos límites por cortes. ¿Cuántos límites lo pone cada comerciante? Es decir, ¿puede variar según los lugares a donde uno va a adquirir estos precios populares, estos cortes de carne? La verdad que el programa no prevé esas limitaciones. Nosotros sí vamos a poner alguna. Todavía no podría decir, pero no la tenemos muy clara. Va a depender de, digamos, de la demanda y de la situación. Pero el programa no prevé limitaciones. ¿Ustedes por semana ya saben cuánto es lo que van a recibir? Vamos a recibir un poco más de 2.000 kilos de carne por semana. Digo, ¿cuánto es? ¿Cuánto venden ustedes por semana aproximadamente? Eso representará entre un 15 y un 20% de lo que nosotros normalmente vendemos por semana. ¿Se puede dar respuesta más o menos a una demanda media al programa? Sí, totalmente. Es bastante carne comparado con programas anteriores. Así que, y aparte son distintas variedades, por lo tanto la gente va a poder llevar los surtidos. Ahí estaba entonces Mario, Dani, la información de este programa que empieza a regir mañana en todo el país. En realidad ya empezó en Buenos Aires, en algunas provincias. Y acá se va a dar a partir de mañana, como lo escuchaban, en los supermercados más conocidos y en estas cadenas de carnicería que van a vender los cortes de carnes más conocidos, por decirlo de alguna forma. No sé si ustedes pueden ver allí. A ver, danos algún precio, Lucy, por favor. Los cortes de carnes que son los que se van a... Ah, bien, bueno, perfecto. Lo tengo acá en el celu, por eso... Dale, carne para la... Por ejemplo, ahí en ese lugar, más allá de esto, una carne para la olla, que podríamos decir, de lo que está incorporado ahí como carne para la parrilla o para la milanesa, sería lo más barato. A ver. Esta es la plaquita que tienen ellos. Lo más barato es la falda. Exacto, es la falda que está a 229 pesos el kilo. Le vamos a preguntar a Fernando, por ejemplo, este corte, ¿no? Que es el más barato acá en lo que está en este programa. ¿A cuánto lo venden ustedes normalmente? Casi en Mendoza es un corte que mucho no se vende la falda. Es como si fuera un asado de oferta y nosotros lo estamos vendiendo alrededor de 400 pesos. Son 150 pesos menos aproximadamente. El Matambre, por ejemplo, que este sí sale, está a 549. ¿Cuánto se vende? Son 100 pesos. Ese no es tanto. El asado de la costilla, acá está a 399, ¿normalmente? 530. Un poco más. Otra que sale mucho debe ser la cuadrada, ¿no? Imaginamos que está a 489 acá en este programa y ustedes a cuánto lo venden. A 560. Perfecto. Ahí sí hay una diferencia. Vacío, 499 y ustedes acá. 580. Bueno, ahí está Mario. Creo que los cortes más tradicionales... Pregunto. ...tienen un descuento. Sí, esta placa que nosotros estamos viendo en pantalla, ¿es la placa de los precios de este nuevo programa de carnes que va a estar disponible mañana? ¿O esta es una oferta que tienen ellos? Claro. Porque acá abajo dice válido para los días miércoles, viernes, sábado y domingo de febrero y marzo. Bueno, claro. Ese es el de mañana, el programa que arranca mañana. Claro, ese es el programa, Mario. Ese es el programa. Acaba de... Claro, acaba explicando Fernando que va a ser... Solamente va a regir miércoles, viernes, sábado y domingo de febrero y de marzo, a excepción de las... Incluso esto es importante, a excepción de las últimas dos semanas de estos meses. Esas dos semanas no se va a vender, debe ser por una cuestión organizacional del programa, pero sí estos son los precios que se han difundido a nivel, digamos, aquí local de la provincia, pero no todos los precios son iguales en todo el país. Son iguales en todo el país, son los mismos. Y también comienza el programa mañana en todo el país. Ah, mañana también. Con los mismos días. Bien, perfecto. Es todo a nivel nacional, tanto precio como el día del lanzamiento, yo pensaba que ya había arrancado en Buenos Aires, eso había leído. Y también en cuanto a la disposición de estos días, que va a ser miércoles, viernes, sábado y domingo. Decime, Dani, te escucho. Y la carne molida, que también es muy popular. No está la carne molida. La carne molida estaba incluida en los precios cuidados, ¿no? Estaba incluida en precios cuidados, esto es otro programa distinto. Nosotros no vamos a incluir carne molida, tampoco creo que era hueso de fogote, tampoco lo vamos a incluir. La carne molida, por ejemplo, acá, ¿cuánto está el kilo? Nosotros tenemos una molida común a 330 y una especial a 460. Es uno de los cortes que más sale, ¿no? ¿Qué más pide la gente? Bueno, es estacional, en invierno sale mucho más que en verano, pero es un corte, digamos, muy importante. Ahí está, Dani. Yo sabía que la molida estaba incluida en este otro programa anterior, que rige en algunos lugares, que todavía está vigente. Y que son dos cortes, creo que es la molida y un corte más para la olla. Sí, es un corte, creo que es hueso de fogote, algo así. Bueno, ahí está. Habrá que ir uno comparando, sacando cuentas, ver también la cantidad de gente que se acerca, cómo reacciona el consumidor ante esta propuesta, porque hay que recordar que seguimos en pandemia y que también lo hablábamos con Fernando fuera de micrófono, se va a tener que regular, como se está haciendo ahora, la cantidad de gente que ingresa. Obviamente, si hay alguna fila, también controlar que esté la distancia. Bueno, todo eso habrá que verlo y hay que ver cuál es la demanda que hay. Tal vez no hay tanta demanda. Igual, la gente, no sé, saca la cuenta y dice, bueno, no, prefiero comprar otros cortes o, bueno, ir buscándole la vuelta de otra manera. Pero lo cierto es que mañana, como en todo el país, aquí en la provincia de Mendoza se lanza este programa de carnes o de cortes populares a precios más bajos. Claro. Ahora, por eso te preguntaba el tema de los precios, porque, por ejemplo, yo estoy viendo la página web de una cadena de carnicerías de aquí de Mendoza, muy conocida, que, por ejemplo, esta semana, toda la semana, tiene paleta, bollito de paleta, asado, rullo y tortuguita, 429 pesos el kilo. Costeletas, lisas y veteadas de ternera, 429 pesos el kilo. Tenés que fijarte, o sea, hay que caminar, como decía, como era el nombre de la niña. Lita de Lázaro, Lita de Lázaro. Claro, lo que tiene este programa es la difusión, ¿no? La difusión que se da y que la gente viene buscando estos cortes porque tienen otra publicidad, pero seguramente cada una de las carnicerías va a tener sus propios... Se le cortó, sus propios cortes, iba a decir, y se le cortó. Sus propios precios, sus propias ofertas. Lucy, igual te reentendimos la idea y lo único que a mí, un poco me hace ruido, es porque el 459, 469, ese peso, ¿a dónde va a parar? No, no va a parar, es 430, 429, 430. Es más, cuando te pesan la carne, es 450, te redondean en 450. Nunca pesa un kilo justo. No hay un peso ya. No, es que además no pesa justo el kilo. Siempre va a pesar más o menos. Y te lo van a redondear en cuanto al precio, te va a decir el carnicero, 400 o 450, y te ponen un pedacito más, un pedacito de carne más, le saca un poquito más de grasa o no, dependiendo de eso. Sácame esa grasita y se te baja 100 pesos, lo que tenés que pagar. Claro, si compras costillas depende del tamaño del hueso. Pero ahí es muy grande y te pesa más el hueso que la carne. Ojo, ojo. Pero por eso decimos, hay que caminar, porque ahí están esos precios y si usted nos está viendo... O si estás en internet ahora también, que está bueno y no tenés que caminar. Pero en algún lugar de los departamentos más alejados del centro, te encontrás carnicerías con estos mismos precios. No es tan loco. Está bien que, por ejemplo, ahí decía Fernando, uno que está a 530 o lo tienen a 399, es un descuento importante. Sí. Pero probablemente esos 400 o quizá un poquito más encontrás en tu barrio, un poquito más cerca y no tenés que gastar para ir a buscarlo. Con esto no le decimos no le compren a Fernando, muy por el contrario. Pero estos precios los podés encontrar en muchos lugares. Hay que ver la calidad también. Como positivo tienen, digamos, que hay como un precio de referencia para tener en cuenta. Por ahí, si el carnicero de barrio iba a aumentar la cuadrada, sabe que está más barata en otro lado. Se le compraba la redonda. La tarpa. Gracias. Gracias.